9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Si le cobran más de 3 guetzales a los pilotos de Tuk Tuk, eso es un cobro ilegal, así lo dijo Vinicio Recinos, presidente de la asociación de mototaxis. En primer lugar, buenos días, pues muchísimas gracias ahí por abordarnos acá para hacernos esa pregunta, pues el pasaje hasta la fecha, hasta la fecha solo está en 3 guetzales. Entonces, estamos todavía con una petición con la MUNI que está en proceso, que es el aumento de un quetzal, pero hasta la fecha no está autorizado porque tienen que hacer un par de encuestas para poder, ahí sí que lograr que se nos aumente un poco el pasaje, porque lastimosamente lo que es la, no es excusa, pero la mayoría nos hemos dado cuenta que la canasta básica subió y no bajó, el combustible está en un sube y baja, pero no ha bajado a precio normal. Los aceites, los repuestos también subieron una barbaridad y no le bajaron nada, ni le piensan bajar. Entonces, nosotros, para no afectar a la población y no afectarnos nosotros, el pedido fue de un quetzal, hasta la fecha se está cobrando 3 quetzales, si alguien está cobrando más de los 3 quetzales, entonces ahí sí sería de poner una denuncia en la oficina de transporte de la municipalidad de Jalapa con número de tuk-tuk, con número de tuk-tuk, porque si llega uno y pone la denuncia solo por decir fue un tuk-tuk, no se la van a poder tomar porque tiene que ser con un número de tuk-tuk para podérselo hacer ver al propietario y que el propietario ponga cartas en el asunto porque está estipulado en un contrato que nosotros hacemos todos los años, que nosotros tenemos que cumplir con ciertas cuestiones que dice en el contrato y entre una de esas está lo que es el pasaje que hasta la fecha está autorizado solo en 3 quetzales, y primero Dios, en este año pues se logra el quetzal, entonces ahí así estaríamos hablando de 4 quetzales. ¿Hasta el momento ustedes como asociación tienen alguna denuncia de que se esté cobrando 5 quetzales? En los días festivos sí nos dijeron, pero ahí sí casi no nos metemos nosotros mucho, porque lo que es días festivos, por ejemplo digamos el día de los santos, el primero, el 25, esos son días feriados, y la mayoría pues no está autorizado, pero la misma población paga los 5 quetzales, pero 5 quetzales, no más de eso, no está autorizado como les digo, pero como es feriado de los muchachos y hay veces que las personas o los usuarios utilizan siempre el transporte, están dispuestos a pagar los 5 quetzales, y sí nos han llegado algunas denuncias de que están cobrando, no días festivos, 5 quetzales, pero ahí es donde le hacemos un llamado a la población, de que pongan su denuncia con número de tuc-tuc, del que les esté cobrando 5 quetzales, a la oficina de transporte de la municipalidad de Jalapa, que está a un costado de la municipalidad, adentro de Jalapagua, creo que son unas instalaciones que están ahí. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net